Música Y preparo dos copas de salvar Pongo dulce y calenta Ese prima nos tienta más y más De esa luna es tu piel De esa noche es tu luz Mientras yo Tus caricias ardientes Te toca el palco y el calor De tu cuerpo y mi cuerpo Como un fuego me quema sin piedad Ya comienza la magia Es vía y entreguas el final De pie a pie Me enamoré De pie a pie De pie a pie Serás la dueña de mi amor Música 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 Yo sentí que moría De placer y enseguida Te respondí De pie a pie De pie a pie Me enamoré De pie a pie De pie a pie Serás la dueña de mi amor Gracias.